hola amigos qué tal cómo están aquí está la dina channel enfocada este para la cama y como en mega va a este grupo de apoyo en el youtubero salvadoreño son jóvenes que saltecos que sin importar el municipio el lugar están en acción para colaborar en cualquier actividad así que estamos acá ejecutando el basura challenge desde los lavaderos públicos de quesaltepeque señores saludos a edwin garcía de boston manuel tienen una buena señal pero agradezco que limpio un poco nuestro hermoso país súper mala señal dice bueno hay que ver ahí cómo estamos la verdad estamos un lugar que no hay mucha buena conectividad pero me pueden ustedes decir qué tal cómo se ve hoy tal vez no voy a mover mucho la el teléfono para que ustedes puedan observar lo que estamos ejecutando en esta mega hiper super basura challenge que estamos tres grupos acá